Ya me habían dicho que tú no me querías Que no siguiera con esta relación Yo no le presto atención a las habladurías Pues la verdad yo la escucho de tu corazón Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me aleje de ti Nada, 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 nada No hay nada en el mundo que me aleje de ti Alguien que ayer consideraba mi amigo